La irresponsabilidad pudo haber cobrado la vida de varias personas. Dos vehículos de transporte público chocaron de manera frontal y acabaron impactando contra un colegio en Villa María del Triunfo. Además, se llevaron consigo un poste de alumbrado público. El hecho ocurrió en cruce de las calles Mariscal José de la Mar y la Avenida Bolívar. Por suerte, al interior de ambas unidades habían pocos pasajeros que resultaron ilesos tras la colisión. No había pasajeros. ¿Ya nadie? No había ningún pasajero. Parece que el carro estaba yendo para que le vean alguna cosa. Solo el chofer ha venido en sentido contrario. El conductor del ómnibus de la empresa de transportes Esforzos Unidos fue quien se llevó la peor parte, quedando atrapado dentro de su asiento por varios minutos. Según los testigos, al momento del impacto, uno de los buses iba en sentido contrario. Vinieron los bomberos y con sus máquinas cortaron el asiento que estaba presionado en el chofer y se lo sacaron. Los vecinos temen por sus vidas. Queremos que por favor el alcalde venga a poner rompe muelles, porque la combi es un peligro para nuestros hijos y hasta para nuestros animalitos. Porque pasan correteando y no les importa meterse en contra. No sería la primera vez que ocurre un accidente en esta zona. Los vecinos exigen más control policial o la instalación de rompe muelles y semáforos para así evitar una tragedia. ¡Gracias por ver el video!